Estamos bien de tiempo, vamos a empezar por la primera otra vez. Y esta directamente rechazamos, rechazamos ser hombres. Estamos hasta las narices ya. Y hombres ya no queremos ser, en este heteropatriarcado. Cuando la sociedad te impone un concepto, sea hasta el que sea, y en este caso es verdad que en cuestiones de género como hombres tenemos muchos privilegios, pero no los queremos, no los necesitamos porque nos gusta estar en la igualdad de condiciones. Ahí es como sentimos que somos libres y que nos sentimos mejor con nosotros mismos y con nuestras compañeras y compañeros. Entonces en ese punto de vista anunciamos a ser hombres tal y como el heteropatriarcado nos obliga desde la cuna prácticamente a ser Dios. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!